Tenía solo tres años, la niña que perdió la vida en un lago del parque Amelia en Hialeah y ocurrió este mismo fin de semana. Bueno, ahora Irene hay una investigación que busca entender las circunstancias de la tragedia. Miguel Santienseban nos amplía. De momento vimos el carro de aquí del parque corriendo hacia el lago y vemos que hay una señora llorando. Lágrimas de desesperación porque una niña de tres años se debatía entre la vida y la muerte. Todo ocurrió el sábado en el parque Amelia Earhart. La policía de Miami-Dade dice que la pequeña estaba con un familiar adulto, pero de momento se perdió. Ese familiar notificó a los guardaparques que de inmediato iniciaron una búsqueda y la hallaron dentro de un lago sin signos vitales. Luego vimos que empezaron como a darle CPR a alguien, no sabíamos qué pasaba. Luego llegó la policía, la policía corrió hacia la escena y le empezaron a dar CPR. Y después vemos que es una niña, yo diría tres, cuatro años nomás. Y cuando venía corriendo el policía con ella estaba como escupiendo el agua. Probablemente como que ya estaba saliendo del ahogamiento. Sin embargo, los esfuerzos para resucitar a la niña no fueron suficientes y tras ser transportada al Palmero General Hospital fue declarada muerta. Fue un momento bien, como de miedo, ¿no? Porque estábamos todos aquí, con el show del payaso y tuvimos que pararlo todo. Todo el mundo se empezó a mirar, a preocuparse de qué estaba pasando. Y cuando vemos la niña, bueno, ahí fue cuando más nos quedamos como de incho. Soy Miguel Santi Esteban, Telemundo 51.